No, con gaseosa va a ser ahora. Entonces ya estamos ahí asándolas y eso es para que hacen ya ese asado, hay que explicar. Y para que a la hora de envolver no se nos rompan, porque así como está, si las agarramos así, a la hora de envolver esto se hace... Yo no sabía que se podían asar, nomás las cuece. ¿Es que asado también se puede? Cocidas en agua caliente, sí, también en el sol. Hay de distintas formas de hacerlo. ¿Por qué no las ponemos al sol ahorita? Venga usted, le dice. Le dice la Yesenia, tenga usted, le dice la red, ¿verdad? Cómo que tenga, le dice la Yesenia. Ay, deténgalas. Bien cómoda, vaya, ténganme, dice. ¿Cómo que ténganme? ¿Y para dónde va? Agarrar el teléfono de seguro. Lo siento mucho, digo, me acaso. Yo no estoy aquí, yo no vine. Se le ha mandado la copia. Mira, todo está pedazando en la puerta. Tecla. No, porque yo la voy a quemar. No, se le cayó. La huerta se está cayendo. ¿Se le cayó? Oh, se cayó. Ay, ¿por qué no me decís? No, está bien. Mucha y eso se quema. Fíjese el milagro. Sí, se asan. Después de asarlas, se van a... Después de asarlas, las vamos a ralear. Y ya tenemos las hojas listas, ¿verdad? El chipilín también. Como segundo, tercer paso, vamos a... Yo tengo dos en la casa, pero son dejas de plátano. Ah, más que los plátanos son iguales que los guineos, así, se desechan. Sí. No, por qué quiero plátanos. Ay, yo tengo solo un... Uy, chica, la Dani quiere guineos, quiere plátanos. La Dani de todo quiere. Uy, si quiere de todo, Dani. La casa no hay disculpables. Mi bebé, te he dicho que fui atraída. Mire, Carlos, mire cómo exprime la naranja, la Dani, mire. Pero cuando le hablan del plátano. Por eso, que solo le hablan del plátano y lo aprietan. Pues sí, el jugo, pues. Y así va a quedar Carlos, mire, exprimido. Así estoy. Ah, se lo acabaron ya. Todo por andar allá, ¿verdad? No. ¿Allá abajo? No. ¿Y dónde? Jamás. ¿Dónde? Allí. Allí abajo, allá abajo. Bárbaro, te he dicho allá por donde la Sofía, sí. Por ahí. Ah, no. Allí abajo ya no hay nada. Por eso. No, no, por ahí abajo. Por eso. Por eso, por eso. No había entendido, vamos a decir. Bien, yo sí, pero pues lo estoy diciendo. Ya no hay nada. Ya no, ya, ya eso caducó. Ya murió. Ya murió. Eso ni rezando. Carlos, y están... Ya saca, mentira. Y están joven, Carlos. Ni rezando, les levanto. No. No. Ya murió. Pues no, eso no. Con todo y lleno. Oiga, oiga, la gente rara, que muerto ya. No, hombre, si eso se entierra cuando está vivo, no cuando está muerto, dijo que él. Pero tampoco es mal en el intento. Todo se entierra cuando está muerto, menos eso. Eso se entierra cuando está vivo, porque ya muerto ya no sirve. Sí, que rico. No, pero ya no. No. La Yesenia fue la oreja, porque... No, porque ya sabe que ahora lograron las vienes. No. Ay, bien, que la de los panes tiene. También cuando ya se ha muerto, no lo entierta. La Yesenia. Sí. No, solo viene la chamarrona Ah no, como le dicen ahí atrás Ah la campanota No, la chaparrona le iba a decir Hija, hija, cuidado Mi hija de cuchillo no tiene filo Este es al revés, lo está agarrando y como pues Vaya, ahí ya Ahí la lleva Cuidado Miren para cuando vamos a hacer los tamales de mano Al ratito Agárrenle la hoja a la Yesenia para que no le caiga Ah, dijeron Bicho, dijo No, es que como yo aquí la tengo con la mano Aquí no queda nuestro Ayuda, ayuda Estamos un grupo, hay que estar unidos todos Para que después no diga A la Yesenia solo yo y se los tamales Que conste que todos han cooperado Sí, claro Yo fui a cortar las hojas Las hojas La Sofi y la Rebe las traían Ajá Y la Dani También La de la Ida, ella nos ha ayudado a comer naranjas Porque ella ahorita por el momento no puede hacer nada Oiga, no puede hacer nada No puede hacer nada No hay tuya Cada uno chamusco su hoja Es que estos tamales van a costar No hay que creer que no Va, entonces quedamos hasta aquí Y nos miramos ya cuando estemos con la masa Alistándola para ir al juego Porque hay que cocer la masa Los tamales de chipelín Se coce la masa Y se coce el ejo volado De maíz cocido De ejo volado sirve Es que todo sirve Todo sirve Hasta Carlos No, así yo sirvo Va, entonces seguimos, seguimos Ya estamos acá con el Con la ollita O sea, cociendo Aquí solo está la manteca La manteca Se está derritiendo Y allí le vamos a echar un ajo molido ¿Verdad? Para que agarre sabor La pimienta negra molida Pimienta Vamos a echar para que agarre ¿Aquí está el ajo? Solo uno Solo una es la leche Aquí la he hecho Sí, la mitad quizá ¿Está bueno así de ahora? ¿La mitad? Sí, ahí en la cocina Vale, entonces Y aquí tenemos la masa La que vamos a necesitar Para los tamales Pero Este Así que queda bien espesita Sonia Este olor sí me gusta Es que sí huele Es así, echarlo todo A mí me encanta ese olor Ese sí me fascina Y échale un poquito de consome ¿A la masa? Pero échale un poquitito también ahí Para que vaya Porque ahí le vamos a echar el chipilín Para que vaya despidiendo Porque como El chipilín tiene que despedir todo Sí ¿Qué le echa el tomate? Traigan los chipilines ¿Qué le echa el tomate? ¿Qué le echa el tomate? ¿Qué le echa el tomate? Sí ¿Qué le echa el tomate? Bien Echale un poquito de consome ¿Qué le echa el tomate? Ya lo lavaron Oh Ah, pues no se lo cocinaron Miren Vaya, entonces Yo les dije que estábamos aprendiendo a cocinar Pero yo ya puedo Sí O yo le he de procesar Si no me da pena No puedo Si ustedes ven Aquí estamos los de la vieja escuela Dijo aquel Este Cocinando Las patojitas Dijeron los chipilines Están sentaditas ¿Verdad, Carlos? ¡Ahora, cariño! ¡Chompe! Yo no aguanto el estómago Un poquito de sal Ay, no A todo le duele el estómago ¡Qué barbaridad! A todo le duele el estómago No, hombre, Chele Demasiado Este niño está enfermo Yo pensé que yo lo había pateado Hasta yo me aparté Acá están los chipilines Vaya Déjalos ahí a la Evelyn Evelyn A la Evelyn chipiline Los trae con agua esta mujer Sí Va, entonces vamos a echar ahí los chipilines Y van para lo mojado Van para lo mojado Y para lo caliente Va, miren Una delicia Ahí este Vamos a poner a medio Cocer los chipilines Antes de que llegue la masa ¿Verdad? Para que cuando le echemos la masa Ya han despedido Y se mire hasta verdecito Aquello de De los chipilines Que yo creo que cuando nos miren En su vida Les van a dar una Una harta hambre Una harta hambre A la persona Ahí le vamos a picar Este, cebolla Y tomate Bicha, ven a picar cebolla Y tomate Y chile Hagan algo por la vida No nos le vamos a dar Sí Está bien para que se despegue Ajá Porque como lleva agua Sí, lleva Por eso así No me llame La cebolla ¿Y el qué? Tomate Chile, ahí está Bien picadito Y ya huele rico Y un tomate también Vale, vamos a dejarlo aquí Un ratito que herva Y luego le echamos la masa Así Gracias